Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo entrar y salir del modo seguro aquí en tu celular. Samsung Galaxy A23, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será presionar el botón de apagado del celular. Lo mantendremos presionado hasta que nos aparezca estas opciones, ¿vale? También lo podremos hacer con el celular desbloqueado, con el celular bloqueado, perdón, pasando el dedo aquí en la pantalla o presionando aquí o dándole clic aquí, ¿vale? Nos aparecen las mismas opciones y tendremos que presionar donde dice apagar, ¿vale? Vamos a presionar en apagar, presionamos hasta que nos aparezca modo seguro. Le damos otro clic, el celular se va a reiniciar y cuando se reinicie ya estaremos en modo seguro. Entrando al modo seguro ya os explico cómo salir de ahí, ¿vale? Vale chicos, ya lo tenemos, ya se reinició el celular, como os podéis fijar ya lo estamos aquí en modo seguro, ¿vale? Ahora para salir del modo seguro tenéis que reiniciar el celular. Mantendremos el dedo presionado aquí. Cuando nos salgan estas opciones tenemos que darle clic en reiniciar y reiniciar otra vez, ¿vale? Recordar que cuando estás en modo seguro el celular se entra en modo avión, pasas el dedo aquí en la pantalla al lado derecho, ahí el avioncito, tú lo desactivas, ¿vale? Y tu celular volverá a tener red, ¿vale? Y reiniciando el celular no puedes apagarlo, tienes que reiniciarlo, dale clic en reiniciar donde os he dicho, reiniciándolo de esta manera, el celular saldrá del modo seguro. Si no sale del modo seguro tu celular tendrá algún botón que estará quedando pillado o tendrá algún defecto. Te recomiendo que lo lleves a un técnico. Y nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé no olvides poner un me gusta al video. Si es posible suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.